Y acá estamos, ya estamos con Nasa, invadieron el estudio de Precio Justo, miren lo que son todos los activos. Una locura. freestyle con la pelota, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo de que nos muestres? Algo puedo hacer. A ver, ¿yo qué puedo hacer? Tiene gym, pero vamos a tratar. ¿Tiene gym, pero? Ah, bueno, tampoco. No pongas. No quesas a dar lástima, viste que la canta te dice, ay, hoy canto, pero hoy estoy más de una garganta. ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Eso! Bueno, qué dominio de pelota. Y Lizzy con movimientos. ¡Vamos, Lizzy! A ver, así. ¡Vamos, Lizzy! ¡Vamos, Lizzy! ¡Vamos, Lizzy! ¡Ahí está Lizzy freestyle! ¡Señoros y señores! ¡Aplausos! ¿Y ahora qué hace Nasa? ¿Qué hace Nasa? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Un aplauso Lizzy freestyle! ¡Qué bueno! A ver, todos los chicos. Ahí está, a ver, una demostración. ¡Ay, qué genial! ¿Sabés dónde me puso un poco así? Excelente. Ahí están todos los pibes. Está Nico, está Rubo, está K4. ¡Eliminado! ¡Sí, Balizardo, Nico! ¡Están todos! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Arriba la tribuna! ¡Ah, hermoso! ¡Impresionante! Acá acostadito con Nasa. ¡Mirá, qué genio! Y se tiraron todos como Lizzy. ¡La están imitando! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡La están imitando! ¡Vamos, Adriani! ¡Vamos! Pero con esa selección ganamos todo, chicos. ¡Ay, qué bueno! ¡Eso! ¡Ay, por favor! ¡Qué genio! ¡No, Lizzy, mirá para atrás. Tenés uno haciendo unas polteretas que no pueden... ¿A dónde? ¡Mirá, mirá, mirá eso! ¿Qué está haciendo ese pibes? ¡Epa, qué bueno! ¡Ey! ¡Qué genial! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, chicas, estoy a no nadar! ¡Ahí va! ¡Vamos, Lizzy! ¡Pero bárbaro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, de la tribuna! ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? No me acuerdo. ¿Cuántos años tengo? ¡Veintidós! ¡Tenés veintidós! ¡Tenés veintidós y estamos en el precio futbolico! ¡Gracias, fuerte el aplauso para los chicos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Nasa! Nosotros tenemos un grupo que se llama Freestyle Football Show acá. ¡Ah, muy bien! Ahí está, Freestyle Football Show. Así que ese es el grupo, lo pueden ver. Y a Nasa lo vemos en la semifinal. ¡Gracias! Lizardo, Nico, Jorge, todos, todos, todos. Seba, Aleja, cuatro, Nico, Russo, todo. Vamos a seguir jugando baja en este momento al precio justo. ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja?